Queen, a night at the opera. Despegó como un cohete. De repente fuimos muy populares. De repente pareció que no íbamos a tener deudas y... Fue increíble. Son cuatro compositores que escriben canciones muy distintas. No eran canciones individuales hechas como la grabación de un solo. Eran canciones individuales como parte de la estética de Queen. Me encantan los artistas que asumen grandes riesgos. Es más divertido para nosotros. Necesitábamos un gran punto de inflexión, así que lo pusimos todo en ese álbum. No sé, tal vez ese fue uno de los motivos de que sacáramos un tema bastante atrevido como sencillo. Como un single. Seminal. Que se podría decir que sabes que para ese grupo ya nada va a ser igual. Llega un momento en que un grupo se hace tan importante o llega a la conciencia de la gente hasta tal punto que hasta a quien no le gusta la música sabe quiénes son. Emi me envió una muestra del primer álbum. En realidad no había oído hablar nunca de ellos. Pero fue poner la aguja en el primer corte que es Keep Yourself Alive y oír esa entrada de guitarra. Y a los 15 segundos dije, ahí va, pero ¿quiénes son? Keep Yourself Alive Keep Yourself Alive Ser nuestro sonido absolutamente amplio, absolutamente increíblemente profundo y amplio. La única palabra que creo que lo resume todo en sí misma es estratificado. Buenos estratos de sonido, estratos de guitarra, estratos de voces, muchas voces. Una gran producción. Creo que fue en el 73 que nos hicieron de teloneros en Inglaterra. Pensé que eran buenos porque yo entraba durante sus últimos dos temas que eran Keep Yourself Alive y Liar. Y eran muy buenas canciones. No había visto el resto de su actuación, pero Fred me preguntó, ¿qué opinas, qué opinas? Habéis estado bien y os irá bien porque tenéis canciones. ¿Qué opinas, qué opinas, qué opinas, qué opinas? Hay una auténtica confianza en sí mismo. Tienes que tener una cierta arrogancia y orgullo y lo que haga falta porque tienes que creer en lo que haces. Y nosotros teníamos esa confianza porque sabíamos que llegaríamos al público. Estaban decididamente consolidados. Eran titulares de los conciertos. Killer Queen se había encargado de hacerlo. Queen siempre tuvo fuerza. He visto a artistas hacer unos álbumes maravillosos, pero al no tener fuerza, el público no les dio el tiempo necesario. Queen tenía fuerza. Inmediatamente antes de A Night At The Opera, habíamos estado pasando por un periodo muy difícil. Habíamos hecho un álbum de mucho éxito con Sheer Hero Attack, al que considerábamos un muy buen álbum. Que se había vendido muy bien. Habíamos tenido un éxito mundial con Killer Queen. Pero estábamos en bancarrota y queríamos saber por qué. Cuando planeábamos sacar este disco, A Night At The Opera, el primer corte, Death On Two Legs, era una denuncia bastante clara desde el punto de vista de Freddy, de la clase de gente con la que había hecho negocios. Tiene cierto sentido del humor, pero Freddy volcó mucha indignación en ella. Se sentía muy agraviado por nuestro representante de entonces, de quien sentía que no le respetaba, que no le había pagado, que le había robado, ya sabe, lo que fuera, y quiso dejar constancia de ello. Musicalmente también es genial, el riff es estupendo. No lo inventé yo, este riff es de Freddy, porque fue hecho para piano, aunque sale muy bien con guitarra. ¡Suscríbete al canal! Incluso nos cortó un poco ver lo despiadada que Freddy quería que fuera. Recuerdo haber pensado, oh, pero es lo que Freddy quería. Y una especie de ley no escrita, dice que el autor de la canción ha de salirse con la suya. A veces no te pones de acuerdo, y al final lo que ocurre es que el autor es el jefe, que al final puede decir, oíd, la canción la quiero así y así es como la haremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para abreviar una historia muy larga, acordamos que John Reed sería nuestro representante. Y el plan de John Reed, porque habíamos dicho, a ver cómo salimos de esta, el plan de John Reed era, vale chicos, yo me ocupo de la situación financiera, vosotros volved al estudio y haced el mejor álbum de vuestra vida. Creo que tal vez, inconscientemente, estábamos influenciados por los álbumes de los Beatles, en especial los últimos como, ya sabe, Rubber Soul, Revolver, A.V. Road, que eran álbumes muy eclécticos. Por aquel entonces, muchos de los efectos que utilizábamos eran naturales, a diferencia de los digitales que utilizamos ahora. Lo que hicimos con las voces principales con esto fue utilizar el efecto megáfono, el viejo megáfono de nuestra juventud. Freddy cantaba en el estudio, la voz entraba en la consola, y desde ahí iba a unos auriculares, que eran una lata metálica, donde había un micrófono que captaba la voz que salía de la lata. y eso es lo que se grababa en la cinta. También había partes con coros cuando cantaba todo el grupo, que deberían oírse ahora. También nos quedamos sin pistas, así que cuando necesitamos dos guitarras las incluimos en las pistas de voz. Lo que hicieron con ese álbum, a Night Act y Ópera, fue coger unas técnicas de grabación y llevarlas a donde nunca se habían llevado antes. Utilizaron la tecnología hasta sus límites máximos. Tuvimos un ingeniero fabuloso en Mike Stone. Esto lo he dicho muchas veces, estoy seguro, pero Mike Stone es de verdad el héroe no reconocido de todo esto. Desde nuestro primer álbum hasta a Night at the Ópera y a Day at the Races, que en realidad produjo con nosotros, porque Roy se había marchado a otra parte por ese entonces. Ese hombre era realmente un fenómeno. Te recuerdo como una muy buena época. Una época muy productiva. Hacíamos un buen equipo, un gran equipo. Sí, Roy, Mike y nosotros formábamos un estupendo equipo en el estudio. Me parecía que Quinn estaba bien encaminado. Y cuando lanzaron Night at the Ópera, fue como si hubiesen desplegado las alas. Habían recogido todo lo aprendido haciendo giras por todas partes y de sus grabaciones anteriores. Por fin habían encontrado su voz y eso es lo que hace que este disco sea tan mágico. Nos encantaba el estudio. Siempre nos encantó y sigue haciéndolo. Porque es como un lienzo en blanco donde puedes hacer todo lo que quieras. Y éramos una especie de discípulos de Hendrix y de los Beatles. Principalmente de la forma en que utilizaba los estudios, casi como un instrumento. Pero evidentemente contamos con más tecnología de la que habían tenido ellos, así que pudimos llevar todo mucho más lejos. Estar en un estudio con Quinn era fascinante, pero requería mucha paciencia. Porque eran tremendamente perfeccionistas. Una vez pasé todo un día con ellos y no creo que hicieran más de 30 segundos de lo que por fin acabó grabado en un disco. Así que no siendo yo técnica musical, mi forma preferida de verles era en vivo. Si no se hagan a verlos en vivo. Machine in the dream Such a machine machine You've got a best time to pack me Realmente nunca había escuchado a un grupo en su totalidad como ese Escuchas grupos de talla diferente, con gente diferente, pero no tan variados como este Y eso probablemente era reflejo del hecho de que todos ellos compusieran y se implicaran en la producción de sus discos Me recuerdan mucho a los Beatles, en que eran como cuatro personas iguales y al mismo tiempo tenían esas influencias que se extendían mucho más allá del blues Que era la influencia normal en los grupos de esa época Era ligeramente diferente a la canción rock media, porque es básicamente un compás de 6x8, que es el del vals Es algo como... Es un gran compás para tocar, retumba, tiene una cierta cualidad de redoble incontenible Hice una maqueta muy preliminar de aquello y recuerdo que le pregunté a Brian ¿Tú qué opinas? Y me dijo, ¿es una broma, no? Estás de broma Y yo dije No, tranquilo, es muy serio Va de un coche y de... Ya sabe Alguien que esté enamorado de él Te diría que se trata de otra persona, pero ya le conocemos, ¿verdad? A Roger siempre le han gustado las cosas rápidas Coches, etcétera Es muy melodioso Pero por supuesto, lo vocal es lo importante Lo vocal es la canción Y tiene una letra muy memorable Lo vocal es la canción Cuando yo se estaba con la canción Chicos, la verdad No quiero escuchar No hay run-o-millo Talk jab I've been in love with my car Gotta feel For my own portilla I've been in love with my car Es excesiva la forma en que están tratadas las voces y cosas yendo hacia atrás y Dios sabe cuánto overdubbing y multipistas tiene. A mí siempre me han encantado los productores que no saben cuándo parar. Y creo que a Roy Thomas Baker se le da muy bien saber cómo llegar muy lejos, pero sin pasarse. Y creo que en aquel momento demostró su valor, así como el grupo. Sintonizaban muy bien entre ellos en aquel momento. No había un solo compositor, pero sí había un sonido Queen. Y oías todas las diferencias en la canción, al oír el sonido de las voces, la guitarra, la batería, etc., que era una de las cosas que me importaban a mí. O sea, asegurarme de que cuando la gente oyera una canción por primera vez, daba igual cual fuera por la radio, se diera cuenta de inmediato de que era Queen. Creo que si cualquier otro grupo hubiese cantado esa letra, la de You are my best friend, la gente le habría lanzado tomates, habría quemado sus discos en directo o en la radio. Pero qué bonita canción. Solo es la convicción de hacer una canción pop hecha con oficio. De repente, John Deacon abandonó sus votos de silencio para decir que quería su canción en un sencillo. No escribió tantas, pero si lo pensamos bien, Another One Bites a Dust, You're My Best Friend y I Want to Break Free, fueron grandes éxitos. Y You're My Best Friend es uno de los cortes más tocados en radio en Estados Unidos. You Are My Best Friend fue una canción importante en lo que respecta a la radio de Estados Unidos. Creo que tenía un aspecto más amable, más accesible, que algunas de las cosas que Queen estaba haciendo. John era un enigma, siempre lo fue. Era el tipo que no decía casi nada hasta cierto punto, pero a veces se volvía loco y entonces decía mucho. Pero por lo general era un tipo tranquilo. Llegaba y le decíamos, ¿Tienes algo, John? Y él, bueno, tengo esto, no sé si será bueno, pero podemos probarlo. Le gustaba pasar inadvertido. Creo que ellos le animaron. Los otros querían que todos ellos participaran más, porque al componer canciones hay muchos royalties extra, lo que a menudo es un problema en los grupos de rock y muy frecuentemente el motivo de que se separen, así que querían asegurarse. Sé que Freddie, incluso ya desde Windows, animó a John a contribuir y creo que John se mostró un poco reticente. Fue el último en unirse y sin duda el más tímido. Escribe en esa área que más le gusta, que es un poco el estilo Tam Lamo Town, y a mí me encanta, porque me gusta cantar canciones así. Él es muy diferente. Quiero decir, sus canciones nunca se pueden considerar heavy. Fue compuesta en un Fender Rhodes. La tocó John. John tocaba sus propios teclados. Y por lo que sé, la canción habla de su encantadora esposa. Lo demás deberías preguntárselo a John. Y no creo que esté probablemente de humor para contestar actualmente. Es una lástima que sienta que no quiere formar parte del negocio de la música actualmente. Entiendo su postura en cierta forma. Y es que en realidad no le gusta mucho conocer gente y ha optado por una vida tranquila, aunque aprueba lo que hacemos. Y lo ha dicho. Las armonías vocales en un disco de Queen poseen unidad. A pesar del estilo individual de cada canción en particular, hay algo que es instantáneamente identificable en lo que hace. Nuestras tres voces armonizaron de inmediato y sonaban muy bien. Interactuaban de forma muy mágica. Nuestras voces tenían cualidades diferentes. La mía era bastante aguda. Freddy tenía una fuerza increíble en casi todos los registros. Y Brian se movía muy bien en los tonos bajos. Así que formábamos una muy buena combinación. Y lo que hacíamos no era tener una parte individual. Cantábamos juntos todas las partes. En cuanto los tres cantábamos una frase, ya sonaba bastante potente. Haz una pista doble de eso y sonará más potente. Y luego pasábamos a la frase siguiente y a la siguiente y a la siguiente. En realidad nos encargábamos de ambos extremos de esa especie de espectro que cubríamos. Así, que el resultado era bastante potente. Y eso era realmente parte del sonido Queen. El hecho de que los tres cantásemos todas las partes. Ahí están los coros. La habilidad de poder levantar esas capas y capas y capas de armonía y hacer que todo el conjunto funcionara, más que concentrarse en elementos de él y luego olvidar lo demás, es lo que creo que ha sido siempre lo que les ha hecho destacarse de los demás. Nunca se trataba de componer un sencillo. Simplemente componíamos álbumes y luego, en realidad, por consenso, decíamos ¡Ah! Eso me parece bien como primer sencillo, ¿sabe? Y luego podía haber alguna discusión. Evidentemente tienes fe en tus hijos. Y si has compuesto una canción, quieres que se la oiga en una zona extensa. Normalmente el autor de esa canción en particular se esforzará porque sea el sencillo. Y si pierdes esa oportunidad, es como que se va para siempre. Creo que todos tuvimos cosas que lamentamos. En mi caso hay cosas como, hace mucho, 39 de este álbum, que pudo haber sido un sencillo. De una parte de mí desearía que lo hubiera sido porque habría estado mucho más en la conciencia del público. Las canciones se convierten en ganchos en la vida de la gente de una forma estupenda. Ya sabe, escucha una canción y le recuerda cuando estuvo en una playa de alguna parte, en un momento particular, con una persona en particular. Y por lo general, si la canción no se convirtió en sencillo, no tiene esa posibilidad de convertirse en parte de una vida. La canción no se convirtió en la vida de la gente 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 de la gente. Se supone que era una especie de... ciencia ficción con gente del espacio. Recuerdo que desperté pensando, mucha gente hace canciones folclóricas con guitarras acústicas sobre marineros que salieron en un largo viaje, pero nadie ha hecho una sobre una nave espacial con astronautas que se marchan. Y toda esa historia me resultó muy atractiva. Es la de un hombre que sale en busca de una nueva Tierra en una nave espacial, pero por el efecto de la dilatación y relatividad del tiempo, va a velocidades cercanas a la de la luz. Así que su percepción del tiempo es totalmente distinta a la de la gente de la Tierra. Y regresa al cabo de lo que él cree que ha sido un año. Pero para la gente de aquí han sido cien. La parte de en medio es, claro, el viaje en sí, y utiliza cuerdas muy extrañas. Es una proeza de Roger, que hace una parte vocal muy etérea. Se parece mucho a las películas de ciencia ficción de cuando éramos niños. Y es la clase de efecto que yo buscaba. ¡Suscríbete al canal! La única cosa que añadir a esto es que quizá todas las canciones tienen más connotaciones de las que el propio autor suele percibir. Y estoy seguro de que en esta hay mucho de lo que se siente cuando vuelves de una gira y encuentras la vida muy cambiada. Era muy difícil adaptarse a eso y creo que todos lo padecíamos. Debo decir que Brian trabajó muy duro para este álbum. Brian es uno de los grandes guitarristas del rock. O sea, eso es indiscutible. Es un magnífico guitarrista, un músico brillante. Sonamos muy bien juntos en escena. Es algo muy mágico. Algo excepcional. Es un gran hurón. Es un gran hurón. Hay ciertos temas con respecto a Freddie Mercury que son tan evidentes que es fácil pasarlos por alto y en cierto sentido, esa clase de teatralidad que pasaba por una variedad de diferentes estilos es lo que le llevó a, ya sabe, como el teatro de variedades es lo que le llevó a ese estilo de rock glam era lo que le gustaba del metal y lo que le gustaba del rock and roll lo que había en todo eso era ese elemento de interpretación y de invención de un personaje, era teatralidad Podía aprovechar una amplia gama de emociones de su espíritu y eso incluía un poco de nostalgia pero no nostalgia en el sentido sensiblero de mirar al pasado sino en el de entresacar algunas de esas emociones y traerlas a un presente dinámico y eso obviamente es lo que hizo con Seaside Rendezvous Seaside Me gusta capturar una canción muy rápidamente para que sea fresca y posteriormente podrás pulirla pero intento escribir una canción y si no me sale digo bueno, probemos esto y esto otro y a veces te sale rápido y tienes, ya sabes, una estructura básica y dices, vale, ya tenemos la canción y ahora vamos a poner las partes inteligentes una tarde muy calurosa estaba con Freddy solo los dos allí, creo y empezamos a hacer cosas hicimos claqué con dedales en la punta de los dedos en la parte metálica de la mesa y creo que yo hice un poco los metales y Freddy hacía los instrumentos de viento de madera con la boca ya sabes era como un experimento pero nos reíamos a la vez pero creo que salió bastante bien se supone que debía ser una broma y fue una broma ¡Suscríbete al canal! Nunca tenías la idea de que ese grupo musical se tomara muy en serio a sí mismo había un ingenio, una parodia y una especie de autoironía que lo hacían realmente encantado este es un George Formby auténtico un ukelele George Formby y aquí está él se puede ver su foto es un instrumento que mi padre llevó con él durante toda la guerra la segunda guerra mundial es un ukelele banjo no es un ukelele o un banjo es un ukelele banjo y tiene un sonido particular que forma parte de mi educación mi padre se sentaba me apoyaba en su rodilla y sonaba así es como aprendí guitarra los acordes que mi padre me enseñó para tocar cosas se transfirieron con facilidad a la guitarra recuerdo que me regalaron una guitarra cuando cumplí 7 años y me puse a practicar los acordes para guitarra así que la idea para crear Good Company obviamente surgió de eso ya han pasado 20 años, ¿sabe? también se desarrolló por otro aspecto que era la orquesta de jazz eso también formó gran parte de mi niñez las orquestas de jazz Dixie estaban como reviviendo cuando era niño y había una maravillosa que se llamaba Temperance 7 y que tocaba una mezcla de Dixie con una pseudo música años 20 muy arreglada yo aprendí muchos arreglos míos de aquellos chicos así que cuando hubo que hacer la parte del solo de Good Company quise que sonara como una orquesta de jazz y por supuesto quise que la guitarra fuese esa orquesta fue un trabajo muy intenso donde cada nota se hizo separadamente para conseguir un auténtico sonido de trompeta y de trombón, etc. un trabajo muy concienciado pero muy divertido porque nunca se había hecho antes de verdad no creo que lo haría hoy en día a no ser por un muy buen motivo me encantaban estas cosas y fue maravilloso poder tomarse el tiempo de hacer esto en el estudio es algo que yo siempre había deseado hacer creo que lo genial de A Night at the Opera es que tuvimos tiempo nos dieron la oportunidad de explorar todos los caminos y precipitaciones cuesta creer que sea una guitarra y que alguien haya creado eso o sea soy fan de Queen no sé si se nota pero aunque no fuese un fan no puedes menos que decir ¿qué es eso? ¿cómo lo han hecho? ¿quién es el autor de eso? así es más o menos como suena sin nada más ¿qué es eso? y las campanas no es hasta que escuchas a otro vocalista intentando cantar una canción de Queen que te das cuenta del increíble vocalista que era Freddy qué registro tenía qué gran expresión tenía qué características eran algunas canciones por lo que respecta a haber sido escritas por él y por su forma de expresar las letras en pocas palabras creo que si ponen todas en una bolsa mis canciones llevan todas la etiqueta emoción emoción y sentimiento es decir que compongo canciones como las que mucha gente ha compuesto antes tienen que ver con el amor y la emoción soy un auténtico romántico y creo que todo el mundo ha compuesto canciones sobre eso yo solo las hago a mi manera así que tienen una textura diferente o lo que sea muchas de ellas trataban obviamente sobre Mary a la que quería mucho y que fue su mejor amiga creo que de toda su vida es fascinante en sí mismo que ella fuese irónicamente el amor de su vida dejando de lado cualquiera que fuese su vida sexual en realidad ella fue el amor de su vida pero fue fabuloso quiero decir yo tengo unas fotografías maravillosas donde se puede ver que Freddy la ama Freddy loves her love of my life you've hurt me you've broken my heart and now you leave me love of my life can't you see bring it back bring it back don't take it away from me because tiene unas armonías de fondo encantadoras de Freddy Freddy tenía la capacidad de cantar multipistas tan acertadamente que cada pista se organizaba con la otra porque las cantaba de forma perfectamente similar cada vez sus preciosas armonías corales estos son los coros y ahora florecen le recuerdo haciéndolo en el estudio Freddy tenía un toque maravilloso al piano él no se lo creía era muy despreciativo con su forma de tocar el piano y en los últimos años casi no lo hizo fui tocándolo cada vez menos en el escenario porque quería correr por él y entregarse al público algo que hacía maravillosamente no tenía una formación clásica pero podía tocar lo que le salía de dentro como nadie con un ritmo increíble con una pasión y un sentimiento extraordinarios me encanta esta canción y casi en cada concierto tocamos y yo canto esta canción ahora para Freddy y lo encuentro mucho más satisfactorio que cantar una de mis canciones es porque parece traer mucho de Freddy a mí y al público cuando me creen cuando me creen a tu lado a te recordar que te amo como aún te amo como aún te amo y 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 durante años no nos dimos cuenta ni Brian ni yo y ahora hablo por mí mismo ni probablemente John de lo grande que era la canción y la gente olvida que Freddy era un gran músico y eso a veces me cabrea porque dicen oh tenían ustedes un gran showman pero no era solo un showman era realmente un músico brillante y muy inspirador y creo que eso se debería equilibrar un poco más no se trataba solo de que la gente dijera mira mira sabe Freddy era un gran músico se han dicho muchas cosas de bohemian rhapsody por supuesto y es la niña de Freddy y siempre lo será es el sueño de Freddy por supuesto todos contribuimos en algo pero él es el cerebro en mi opinión es una creación asombrosa debo decir que fui decididamente yo quien la eligió para un sencillo porque me encantaba la melodía original de ya sabe mamá he matado un hombre la veía muy fuerte y me encantó el principio pero por esos días no estaba tan claro ya sabe los sencillos no tienen que durar más de tres minutos y tienen que atrapar en mi opinión 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 Música Hubo cierta preocupación por parte de Electra Dio la casualidad de que entré en el despacho del presidente un día y dijo Mira lo que nos ha enviado tu grupo Era el sencillo Eso lo dijo, en realidad, medio en broma Me hizo escuchar los 5 minutos y 55 segundos que tiene y dijo ¿Qué te parece? Y le contesté ¿Tiene usted un gran problema? Públíquelo Es un monstruo, ¿verdad? Es una de esas cosas que no se irá, que irá simplemente a donde tiene que ir Es una obra de arte, seamos sinceros O sea, existe un estupendo rock and roll y está bien y no necesariamente tiene que ser arte Pero eso es arte Aquí no hubo ningún invento de compañía discográfica No éramos más listos que los demás Simplemente tuvimos un tigre cogido por la cola En lo único que éramos listos era en que decíamos más veces sí, que no Fue uno de los discos más caros jamás hecho Y les llevó tres semanas cortar este único sencillo Con esos estratos de guitarras y overdubs vocales Y luego, al ver el vídeo Te das cuenta de lo carismático y único que era Freddie Mercury Freddie Mercury was so charismatic and so unique Te das cuenta de lo carismático y único que era Te das cuenta de lo carismático y único que era Es mi solo preferido, insisto Y lo que me gusta de Queen y de la forma de tocar de Brian Es que intenta hacer un pequeño alegato Intenta tener un comienzo, una parte media y un final Y una especie de cambio dinámico en un solo Encuentro más fácil meterme en ello con temas de otras personas que en los míos Creo que usted lo sabe Porque la inspiración viene de otro lugar Y tal vez me sienta más libre con las canciones de Freddie Yo siempre pude oír ese solo mucho antes de tocarlo Porque sus temas invitaban a algo Para este tema utilicé dos pick-ups desfasados Lo que es un favorito porque la hace gritar Hace que las armonías salgan Cada vez que la toco es diferente Pero fundamentalmente tiene esa característica de grito Y tal vez me dígan a algo Y tal vez me dígan a algo Es el álbum que hizo que Queen atravesara el umbral, pasando de la popularidad a una especie de, ya sabes, super estrellato Les llevó a un nivel totalmente diferente, tanto en cuanto a ventas como en cuanto a la percepción del grupo y a sus conciertos en directo Surgió la oportunidad de tocar en Hyde Park, nos dijeron, pueden actuar en este nuevo espacio donde nadie ha tocado antes Pueden hacerlo gratis y no hay límite a la cantidad de gente que puedan convocar, lo que a nosotros se nos hizo increíble La idea de poder montar ese espectáculo y poder ofrecérselo a más de 100.000 personas fue algo que superó nuestra imaginación Fue un paso tremendo por el que Queen se dio cuenta de lo que podía hacer y por supuesto fue a por ello Freddy podía tocar ante 100 personas y actuar como una auténtica estrella Y allí tuvo a todo Londres a sus pies y se sintió claramente en su alimento Tenía esa clase de carisma que hacía que el mundo fuese un escenario lo suficientemente pequeño como para que él se sintiese cómodo ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que lo que pasa cuando un grupo pega tan fuerte es tan auténtico que los fans no pueden menos que sentirlo y eso se traduce en un disco que resuena y se convierte casi en un icono para ese grupo y para sus seguidores Creo que empezaron como un grupo con un sonido propio Y luego encontraron todo ese gran material oculto en todos y cada uno de ellos Su grandeza, su perfección El deseo de abarcarlo todo Desde el teatro de variedades al jazz Y el llevar todos esos diferentes estilos musicales atendidos en la piel Todo eso forma parte de lo que eran No había nada falso, todo era auténtico y siempre se nota esa diferencia En Inglaterra, en Europa y en Australia Creo que se nos definió como algo grande, algo fascinante, algo importante Fue nuestra especie de epifanía Fue nuestro punto de inflexión Y yo diría que en ese sentido Este álbum y el sencillo que de él salió Probablemente sea lo más importante que hicimos jamás Este álbum que hemos hecho ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!